El Secoe, de Lomitas 23, por T.J. Damash Crew Me dicen El Seco, soy nacido aquí en Tijuana Porto la camisa de los cholos, me gustó la malandrada Por la sierra de la baja, sembrando la marihuana Sangre sinaloense, la que me acompaña Rolas es mi jefe y mi tío es Santana Mis respetos pa' los viejos, saben conmigo no hay fallas Por ustedes doy la vida en cortito y sin pensarla Me enseñaron a jalar, eso nunca voy a olvidarlo Por la frontera de Tecate y Tijuana En el monte con los pollos traficando Si no en la sierra, bien encaramado Al pendiente de cuarenta, escamareando mi pedazo Con mi 357 y mi cuernito por un lado Y el mal verde bien confiado Crecí en la Lomita 23, ese es mi mero barrio Donde quiera que yo esté, de mi gente nunca me he olvidado Traigo buenos recuerdos, convivimos como hermano No me gustó robar, desde morro me enseñaron a jalar Pero aquí en mi barrio tenían fama de rateros Esos vatos que te salen caminando encapuchados con un fierro Me subió a un carro con unos vatos y ya no hubo regreso Dejé mi 357 al patillo de recuerdo Crecí en la Lomita 23, ese es mi mero barrio Donde quiera que yo esté, de mi gente nunca me he olvidado Crecí en la Lomita 24, ese es mi madre Crecí en la Lomita 23, ese es mi padre